yo he cortado esta piecita de 5 centímetros como es al sesgo ella se va a adherir fácilmente a nuestro cuello y la voy a coser al ancho del prensa tela obviamente cambie el hilo que irá encima que además pues la pieza es azul entonces se debe coser con el mismo hilo solo cambie la pieza encima cuando llego a la parte del b donde se bifurca el cuello voy a clavar la aguja y voy a girar la tela le repito como esta pieza es al sesgo no tiene problema ella se va a adaptar vamos a coser hasta el otro lado cortamos el sobrante yo siempre corto estas piezas dos o tres centímetros de más pues solamente por tener la precaución de que no me vaya a faltar a la hora de confeccionar entonces mira mira de bonito que nos quedó nuestro fuellito sí que vamos a hacer ahora tenemos que pasar la over tenemos que pasar la over por todo el contorno del cuello sí y tenemos que formar el sesguito yo le voy a dar una puntada aquí en el centro para que me forme el cuello en b entonces voy a filetear y ya vengo a terminar entonces mira ya pasamos la over por toda la parte del cuello del cuello porque hay que pulir la blusa y ahora lo que voy a hacer será esto no me puede quedar así no no me puede quedar levantado entonces voy a tomar la parte de el escotecito en b y en esa parte voy a hacer un piquete para que ella voltee y en ese punto voy a hacer un pliegue de esta manera voy a hacer un pliegue de esta manera voy a mirar está la tiza para que lo podamos ver bien voy a hacer un pliegue de esta manera es como una pinza voy a decirte cuánto es una pinza de uno y medio medio exacto y es más esa fincita nos va a ayudar a que nuestro cuello se ajuste más y mira cómo formamos de plesiosito nuestro cuello en b porque así es como lo quiere nuestra cliente de esta manera nos queda hermoso verdad ahora nos vamos a ir a la parte de de los bolsillos bueno pero antes tengo que pasarle el pespunte por aquí encima y para eso me toca cambiar el hilo de la máquina bueno ahora le vamos a pasar el pespunte bien al bordecito si no tienes la agilidad para hacerlo con el pie de la máquina pues entonces te invito para que le compres el pie de pespuntear que yo lo tengo pero me da como pereza realmente cambiar el piecito ahorita voy a llevarlo hasta la punta si del cuello levanto y giro giro mi blusa giro mi tela y continuamos haciendo el pespunte terminado esto nos vamos a ir a hacer los bolsillos gracias